Hola chicos y chicas, soy Agustín Andrade, vivo en la comuna de Maipullo y les voy a contar el cuento de la Cenicienta. Hombre que hizo la Cenicienta se llamaba Charles Pearl. Había una vez una niña que la trataban como Cenicienta y se vestía así fea como yo. Un día, un príncipe invitó a todas las muchachas del castillo a bailar con él. Pero la Cenicienta no la dejaba ni porque tenía que limpiar la casa. Y entonces vino una dramadrina y le dio un vestido muy golvito, pero dijo que a las 12 de la tarde la magia iba a desaparecer. Siempre bailó con ella con el vestido tan bonito que le dio la dramadrina. Después que sonó la campana, la Cenicienta fue comiendo, pero se le quedó un zapato en la escalera. Entonces el rey fue por casa viendo a quién le quedaba. Ella llegó al castillo de Cenicienta y le probó a las hermanas de ella. Pero a las hermanas no le quedaba el zapato, pero a Cenicienta sí. Entonces el zapato de cristal, ¿cómo le quedaba? Y se calzaron felices para su gente. Y a mi chicas tienen que leer este libro, ¿por qué? Para aprender a no rendirse. Cenicienta, a pesar de la pena, se volvió feliz apenas que le dio el vestido a la bonita haga. Este es el final de mi rockcube, pero lea muchos libros para que su cerebro trabaje y crezca. Un besito, saludos a la tía.